Hola amigos y amigas de Tortoise Garden, esta vez vamos a hablar del estreñimiento y a qué es debido y su tratamiento. Bueno, pues el estreñimiento de una tortuga de tierra puede ser debido a una baja temperatura en el terrario, ¿vale? Vigilar la temperatura, ¿vale? Tiene que estar sobre 28-30 grados por el día, 22-23 por la noche, ¿vale? Puede ser por eso, puede ser por la falta de agua disponible en el terrario para beber o darse un baño, ¿vale? Puede ser por eso, puede ser que esté en un espacio pequeño, ¿vale? Y no pueda ejercitarse, eso podría ser una de las cosas. Luego puede ser que haya ingerido algún cuerpo extraño, como alguna piedrecita, el sustrato, arena, etc. Luego, una causa muy probable también son presencia de uratos en la cloaca, o sea, que el líquido ese que tira blanco cuando mea, pues se queda ahí entaponado, ¿vale? Y otra puede ser presencias de parásitos, ¿vale? Hay que tener en cuenta todas esas cosas. Luego también tenemos que tener en cuenta una dieta con verduras, ¿vale? Con vegetales de hoja verde, porque puede ser debido a una dieta insuficiente de vegetales, de falta de fibra, o sea, mala alimentación. Incluir vegetales de hoja verde, endivia, escarola, rúcula, canónigos, achicoria, trébol, color rizada o blanca, diente de león, cerraja, en fin, hay un montón de verduras, de vegetales, de supermercado y silvestre. Cualquiera de estas seis cosas que no le permiten hacer heces, o sea, que no salga las heces, y le hacen un tapón en la cloaca, cualquiera de estas seis cosas, pues lo primero que tenéis que hacer es darle un baño de agua tibia, pero por lo menos de 30 minutos, que eso es lo chungo, controlar 30 minutos, que el agua esté tibia, no caliente, tibia, ¿vale? Pues 30 minutos. Si aún así no funciona, no hace caca dentro del agua, ¿vale? Y continúa con el tapón, y él ya no come y no se mueve porque se encuentra mal, habrá que ir al veterinario, a que le haga una RX para ver el cuerpo extraño o el porqué del tapón, y rehidratar a la tortuga, y si es necesario, un enema. Yo optaría por la opción de que si os dais cuenta a tiempo, que veis que lleva un día o dos con el tapón, es hacerle el baño de agua tibia durante unos 30 minutos, y luego untarle con guantes o una gasa en la cloaca un poquito de vaselina, ¿vale? Tal cual estáis viendo. Y le hacéis unas frotas, dándole redondelitos, para animar a la cloaca a hacer caca, o por lo menos intentar quitarle el tapón, ¿vale? Si vemos que esto continúa mucho tiempo, ir al veterinario, ya que le puede ocasionar problemas graves, y hay que saber la causa, ¿vale? A lo mejor en una radiografía podrían decirte si es el sustrato, una piedrecita, o tiene problemas de cálculos, o sea, del líquido ese blanco que tira cuando mea, ¿vale? Acordaros que eran uratos, pues eso es. Bueno, amigos y amigas, espero haberos ayudado y hasta la próxima.